Hola amigos, mi nombre es Manuel González, desde aquí del municipio de Córdoba para conocer más sobre el trabajo de la EDE. Hola Freddy, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Manuel González, más conocido como LOVA. Buenos días, ¿cómo le va? Mi nombre es Freddy Rogelio Morales García, soy el encargado de los grupos de línea energizada de la empresa de energía del Quindío. Bueno Freddy, ¿qué es una línea viva? Bueno, la línea viva, técnicamente hablándolo, es en esta línea sigue corriendo el flujo de electrones común y corriente, normal, no se va a suspender, no se va a abrir en ningún sector. Por ejemplo, el señor que está arriba está trabajando con la línea viva, por decir así. Es correcto, en estos momentos podemos observar que tiene sus cubridores de línea, el carro es especial, el carro es aislado, la canasta es aislada, el equipo que el señor está utilizando, también el equipo de protección personal, el cual es la careta, las gafas, la chaqueta, los guantes, las mangas, las botas, su uniforme, todo ese equipo es aislado. La herramienta que ellos utilizan, la herramienta también es aislada. ¿Y qué hace parte de la herramienta? La cortadora, la cuerda, los cubridores de línea, eso hace parte de la herramienta, incluyendo también las mantas abiertas y cerradas. ¿Todos los muchachos hacen el trabajo o solamente alguno en especial? Bueno, todos los muchachos están capacitados, los grupos se conforman de tres funcionarios cada uno. Arriba en la canasta hay uno, abajo hay otro que es el que prepara el material y es el encargado de subir material y herramientas. Aquí tenemos otro funcionario que es el encargado de estar pendiente del que está en la canasta. Él tiene un radiocomunicador y le está diciendo que ojo con la línea, ojo con el toque de otro elemento para que no vayan a ver accidentes. ¿Para que le mueva la canasta un poquito para ti o un poquito para allá o se la levante? No, la canasta es autónoma del que está en la línea, él tiene los controles allá, él tiene los controles allá. Una vez él aproxime la canasta a su punto de trabajo, tiene que olvidarse de los controles y dedicarse ya a la línea. Bueno Freddy, ¿por qué es importante que todo el personal utilice los implementos de seguridad? Los implementos de seguridad son la condición para poder trabajar con línea energizada o línea de contacto, porque podría decirse que es la forma como ellos se van a aislar y se van a proteger. Aquí donde estamos nosotros no tenemos problema con... En este momento no tenemos problema, por eso no tenemos el casco ni tenemos ningún equipo de protección personal porque estamos alejados del área de trabajo, aquí no representa ningún peligro las redes. Hoy aprendimos que 1. El trabajo de línea viva se realiza sin suspender el servicio de energía en nuestras casas. 2. El trabajo de línea viva es realizado por personal muy seleccionado y muy capacitado. 3. Todos los operarios cuentan con herramientas especializadas para realizar su trabajo. 4. Si alguien de ustedes requiere un trabajo particular de la D sin suspender la energía para su empresa, alguna cosa con la D lo puede conseguir. Bueno Freddy, muchas gracias por la explicación sobre Línea Viva, gracias por su trabajo, gracias por lo que hace con la energía del Quindío, lo felicito por su trabajo. Así es como en la D lo hacemos por nuestra gente.